Yo, en primer lugar, quiero aclarar que no estuve en el Pleno, porque por motivos personales no pude asistir, pero sí estuve informado de lo que pasó en el Pleno y estuve también con los presupuestos, con la compañera, con Pilar, y soy conocedor de la propuesta que nosotros hicimos a dichos presupuestos. Había unas cuantas cosas que nos llamaron la atención. La primera de ellas, bueno, que la alcaldesa se subió el sueldo, ya no sé por qué se lo bajó hace un año, se lo bajaron 30%, yo creo que se vuelve a subir el 30% y la correspondiente cotización. Ese no es el problema más preocupante nuestro, porque consideramos que tampoco es un sueldo elevado el que tiene como alcaldesa. Aunque, bueno, sí estoy de acuerdo en que, bueno, habré que, por lo menos a la Concejal de Cultura, habré que darle una partida, algo. Así lo quieren ellos y así lo tienen. Otra cosa, ahora que no estuvimos de acuerdo en los presupuestos, y como Pilar, la compañera mía, es la representante del Consejo Escolar, nosotros quisimos meter una partida para repasar o restaurar o reparar los baños públicos, los baños de fuera del Colegio de Lóngara, que es una demanda que ya es muy vieja en el colegio, y que conocen además cualquiera de los representantes que fueron del Consejo Escolar. Lo mismo Geli, vino el Contacal de Izquierda Unida, que ahora Pilar. No se quiso meter esa partida, a pesar de que las cuentas le daban para ello. Y luego otra propuesta que metió Pilar ahí, o que metimos, fue... Es una partida para una bolsa de empleo de la que no quisieron saber nada, lo mismo el equipo de gobierno que Izquierda Unida, que también votó en contra de la propuesta nuestra y a favor de los presupuestos del equipo de gobierno de Cecilia. Nos llama la atención esa balsa de aceite que hay ahora entre Izquierda Unida y PSOE, porque por lo menos antes, bueno, se hablaba entre la oposición y entre... Se trataba de negociar y se trataba de llevar algún consenso, ahora ya no está a sus pies. Entendemos que estamos a unas vísperas elecciones, pero... Y que la izquierda es la derecha, pero... Bueno, no entendemos la actitud del Concejal de Izquierda Unida en este caso. Ellos consideran que... Que bueno, que ya se está dedicando una parte con los planes de empleo y que bueno, que las cuentas no dan para más. Y que sí que dan para más, hay partidas de las que se puede recortar. Otra cosa que también nos llamó poderosamente la atención es que no hay... No se dedica un euro a subvencionar a asociaciones deportivas, ni clubes deportivos, ni asociaciones culturales, donde además había un acuerdo en el famoso plan de ajuste de dedicar un presupuesto a... Una pequeña ayuda a cada asociación o a cada club deportivo. Sí. Bueno. Entonces, está cerrado a... El equipo de gobierno está cerrado en banda a dar ningún tipo de ayuda económica que no sea ayuda de personal de ayuntamiento o medios técnicos. No sea de verdad. Gracias por ver el video